Todo parecía normal cuando de repente le informan que estaba detenido a punto de volar el avión. Se trata de la captura de un hombre de 27 años conocido como John Cejas, ciudadano quien pretendía salir del país desde el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón con destino a Madrid, España. Este individuo es solicitado mediante orden de captura por el juzgado sexto penal del municipio de Buenaventura. John Cejas es un integrante de la local. Esta persona fue capturado, responde al nombre de Janir Caicedo Murillo, es natural de aquí, del puerto de Buenaventura, tiene 27 años de edad. Él pretendía salir del país a través del aeropuerto de Cali, pretendía ir hacia Europa, específicamente a la ciudad de Madrid. Aparentemente el sujeto habría huido hasta la ciudad de Cali, donde se encontraba refugiado y por lo cual pretendía salir del país por el aeropuerto más cercano. Este individuo formaría parte de la banda delincuencial La Local. Esta persona es integrante del GEO La Local, aquí en Buenaventura. En el 2011 hizo parte de los rastrojos, de la estructura de la organización criminal de los rastrojos. En el 2014 lo tenemos como componente estructural del GEO, la empresa, se cambia para la empresa y en el 2015 nuevamente pasa a La Local. Un delincuente que trabaja básicamente para el mejor postor y pone sus conocimientos delictivos en el tema extorsivo y en el tema del hurto. El capturado fue trasladado desde el municipio de Palmira hasta el distrito especial de Buenaventura, donde fue puesto a disposición de las autoridades competentes.